Y presten mucha atención a esta información porque una ambulancia estaría siendo utilizada para transportar pollos, bultos y bolsas. Al parecer, en este hecho estaría relacionado un concejal. Al parecer, por tráfico de influencia de un concejal y la personera de San Pablo Sur de Bolívar, porque así lo expresa quien fue transportada en ambulancia fluvial y terrestre procedente de Barranquilla. ¿Le mandó el concejal Albeiro? ¿Estaba haciendo la vuelta? Imagínate tú. Yo creo que me da mucha pena. ¿Fue el concejal Albeiro? Cuando yo llegué aquí a la Curumuta y no me dejaron pasar, de una vez dijeron que no, que yo no voy a pasar, que no sé qué. Entonces yo me hizo fácil llamar al muchacho, al muchacho Albeiro, que es familiar mío, y dijo yo te hago la gestión aquí con la Secretaría de Salud y la personera. Lo que en un comienzo pudo ser una misión humanitaria se desvirtúa, pues la citada señora que venía con dos menores, dentro de sus pertenencias traía un bulto, varias bolsas y una caja con pollos vivos, lo cual crea la polémica. ¿Eso qué es? Pollos. Pollo. Este hecho rompe todos los protocolos de bioseguridad, pues las ambulancias solo deben transportar pacientes, y en caso que lo requiera un acompañante, más no carga ni mucho menos pollos. Los pollos van a ir de un chulo aquí.